Tú eres mi todo, cada latido de mi corazón No hay nada que pueda explicar Toda la emoción que siento por dentro, sí Cuando te tengo en mis brazos Solo me quiero derretir Te lleno de besos y sonríes No quiero dejarte ir Cuando te tengo en mis brazos Solo me quiero derretir Te lleno de besos y sonríes No quiero dejarte ir Cuando no estás a mi lado yo te pienso Cuando salgo del trabajo ya no espero Poder llegar a la casa y repetirte Cuántas son las veces que yo a ti te amo Cuidarte para siempre, ahí no fallo Verte crecer es lo único que quiero Que me hables de lo bueno y de lo malo Tranquila que de tu mano yo me lo callo Cuando te tengo en mis brazos Solo me quiero derretir Te lleno de besos y sonríes No quiero dejarte ir Aquí estaré pa' protegerte Y eres lo que faltaba en mi vida Me haré el cuello del primer día con solo verte Ya yo sabía que era mía Lo primero que hice fue abrazarte Que siempre te sientas amada Pa' mí es importante Un día tan especial como olvidar Esa primera sonrisa que casi me mata En esta vida hay cosas buenas como malas Eres lo mejor que ha pasado en mi vida Tenerte toda la noche acostada en mi almohada Un aroma tan rico que no se me olvida Muchos van a querer verte fracasar Pero al ver que te estás cayendo Yo te voy a cachar Te voy a cuidar Hasta que ya no pueda más Hasta que ya no pueda más Tú eres mi todo Cada latido de mi corazón No hay nada que pueda explicar Toda la emoción que siento por dentro Cuando te tengo en mis brazos Yo me quiero de ti Te quiero de ti Te quiero de besos y sonríes No quiero dejarte ir